El anarquismo Las más bellas ideas de emancipación individual y social Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades La corriente individualista dentro del anarquismo, creemos, está bien definida De hecho, es posible considerar al conjunto de las ideas anarquistas Como firmes partidarias, de forma radical, de la libertad individual Lo que ocurre es que el anarquismo considera que esa condición es propia de cada individuo Por lo cual le resulta inadmisible cualquier forma de coerción, dominación y explotación En cualquier caso, ciñámonos de momento a la llamada tradición individualista dentro del anarquismo Cuyo principal ideólogo es, con seguridad, Max Stirner Colin Ward dijo en cierta ocasión que la lectura del único y su propiedad Es cierto que objeto de rechazo en algunos anarquistas Por su llamado egoísmo consciente Le resultaba incomprensible No obstante, batizaba a Ward Anarquistas individualistas le aclaraban que las propuestas egoístas de Stirner Eran, en realidad, muy sociales y altruistas Al tener un respeto profundo cada persona por sí misma Y reconocer esa condición en los demás Una postura libertaria a tener en cuenta Aparte del alemán Stirner, para conocer la tradición individualista Hay que conocer el contexto cultural e ideológico norteamericano del siglo XIX Se trata de un liberalismo radical Que merece también mención por su defensa de la libertad individual Frente a la coerción del Estado Hablamos de autores previos a la propaganda anarquista Que llevaron numerosos inmigrantes europeos al continente americano Hay que recordar a Thoreau, cuya idea de la desobediencia civil Y de resistencia a toda arbitrariedad del poder Ha sido y es muy influyente Otros autores norteamericanos que sí se consideraban anarquistas Son Joshua Warren o Benjamin Tucker Hay quien considera a Warren como uno de los pioneros de lo que hoy quieren denominar anarquismo de mercado Pero la cosa se presta a confusión si conocemos que fue uno de los fundadores de la colonia Harmony Junto a Robert Owen, nada menos que un socialista utópico En cualquier caso, Warren, muy influido por William Godwin Era un feroz partidario de la soberanía individual Y la sociedad para él debía garantizar a cada uno sus intereses y necesidades Para ello, los individuos deben acceder libremente a los recursos naturales Y poseer los productos de su trabajo libremente intercambiados con los demás Benjamin Tucker estará también en esa línea Pero ensalzará aún más la llamada libre competencia El punto de partida para una sociedad anarquista debería ser la libre asociación entre productores Pero Tucker coloca por encima de ello su concepción librecambista Con el problema de decidir cómo se distribuirá el producto íntegro del trabajo de cada uno Ni de concretar tampoco cómo se forma el capital, cuyo libre acceso Tucker reclama Este autor, como resulta lógico, identificó siempre al mal con el Estado Pero a pesar de ser testigo de una evolución del capitalismo hacia el sistema monopolista Siguió alabando la llamada libre competencia Para comprender la mentalidad política norteamericana Hay que conocer que nunca se produjo en aquellas tierras un movimiento obrero de masa revolucionario Ni siquiera un partido político de corte socialista al estilo europeo Por muy progresista que se considere, una figura política en Estados Unidos No cuestiona la empresa privada, la competencia y el libre cambio En ese contexto hay que comprender la influencia que Tucker y Warren ejercieron en círculos radicales Otros nombres destacables en esta tradición norteamericana individualista y libertaria Son Lissander Spooner o Stefan Perl Andrews Contrarios a la esclavitud y partidarios de la autonomía de los trabajadores Hay quien ha dividido a los anarquistas o libertarios entre derecha e izquierda Los primeros rechazarían al Estado por limitar el derecho de propiedad Los segundos por todo lo contrario Por considerar que la defiende para los privilegiados En nuestra opinión no es justo considerar a todos estos autores del siglo XIX y comienzos del XX Simplemente como anarquistas de derecha Ya que sus ideas eran enormemente progresistas, antimilitaristas e igualitarias Podemos considerarlos partes de una tradición anarquista en un contexto cultural muy diferente al europeo Las preocupaciones sociales del anarquismo, innegociables Ya que la libertad individual está vinculada a la de los demás No es un límite, sino un enriquecimiento que todo el mundo sea libre Hacen que indague siempre en formas organizativas y económicas Que podemos denominar socialistas Por supuesto, desprendido el término de cualquier connotación totalitaria En las últimas décadas, al menos desde los años 70 Ha habido una serie de obras norteamericanas que han reivindicado un anarquismo Que sí podemos llamar de derechas o de pseudoanarquismo Su supuesta oposición al Estado ha alimentado paradójicamente a gobiernos de derecha Por lo que ha supuesto en realidad una mayor sumisión al poder centralizado Autores como David Friedman o Murray Rothbard han contribuido a la confusión Reivindicando en ocasiones la tradición anti-autoritaria Cuando sus propuestas acaban en la sumisión e incluso la esclavitud de gran parte de la sociedad Toda la verborrea crítica hacia el Estado Que al menos ha supuesto en algunos casos que las personas se planteen Que es posible una sociedad sin gobierno Esconden medidas bien poco sociales Y, al margen de lo político, nada anti-autoritarias Estos ideólogos recientes Nada tienen que ver con esa rica tradición individualista norteamericana Que va de turo a autores explícitamente anarquistas Llegando a Emma Goldman O alguien con un pensamiento tan lúcido y social como Paul Goodman Preocupaciones sociales, junto a búsqueda de autonomía Por ejemplo, la liberación femenina o la de los negros Era parte de la condición de esa tradición liberal radical y anarquista Friedman, Rothbard y otros académicos Para nada activistas sociales Lo que hacen es poner las bases para un capitalismo sin límites Usando fraudulentamente el nombre del anarquismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!